Raíces que atormentan, para quien sació la sed con sangre y deliraba como un sudor mortuorio, para quien no ha botado o durmió entre zarzales y al despertar su cerebro se había convertido en isla, desierto o grandiosa corona de espinas negras, para quien también al fin y no intimmente olvidaba como un candelabro a través de sombríos corredores, para quien al igual que el tiempo a lametones se limpian las heridas, para quien al callar reza la oración que se levanta desde hogueras lejanas, para quien escribe con veneno páginas que serán prohibidas o arrojadas a las llamas, la sombra de las sombras, ya la muerte es una vieja amante, la carne que gime bajo la lágrima, ya la muerte es una vieja amante, el hueso que arde otoñal con el suspiro, y hay de quien no se enamore de estas letras, no me mires a los ojos, se asoma mi cara el rostro del tigre, esos ojos, mis ojos, son amarillos, mi piel no puede estar más limpia y mi hambre no puede ser más ávida, esta noche puedo respirar todos los llantos, olerlos como claras huellas, y correr, avanzar hacia ellos como a un dulce reencuentro, todos mis huesos crujan, maderas podridas de escalones en el faro, avistan siempre la misma orilla, ya me desnudo, he de sentir frío, hasta abrazar y llorar, hasta abrazarme, y no poder llorar, y ese larido de sirenas perende, que ya no podrá crecer más, nunca más, porque llegó a ser igual que su imagen misma, sin fin, sin escapatoria alguna, como palabra última, pospuesta por un punto final.